Bien emocionante estar aquí por primera vez encabezando un magno evento, que Dios los bendiga Levante la mano los Asquis de corazón, los que digan yo soy Asquis, chinga Yo nací Asquis Para ustedes, esto se llama Me Pregunto, dice Rubia, por favor, aquí en Agustín, y yo ayer Asquis Me Pregunto, amor, por qué la vida desea así Tanta falsedad, tanto interés en sueños vivir Ya nadie se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin pensar lo que ganará Amame mi amor, que te amo yo Abre el corazón, haz la ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, que te amo yo Abre el corazón, haz la ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Me Pregunto, amor, por qué la vida desea así Me Pregunto, amor, por qué la vida desea así Tanta falsedad, tanta falsedad, tanto interés en sueños vivir Ya nadie se entrega al amor, ya nadie se entrega sin pensar lo que ganará Ya nadie se entrega sin pensar lo que ganará Amame mi amor, amame mi amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, a ver echar problemas arriba, venga Hey, 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 hey Fuera, fuerza Amame mi amor que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Y entregarte sin trabas al amor Que lo mismo hago yo Amame mi amor que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Y entregarte sin trabas al amor Que lo mismo hago yo Amame mi amor que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Y entregarte sin trabas al amor Que lo mismo hago yo Amame mi amor que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Y entregarte sin trabas al amor Que lo mismo hago yo Amame mi amor que te amo yo Amame mi amor que te amo yo ¡Also! 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 ¡Also!